Sí, bueno, fundamentalmente los vecinos nos han puesto de manifiesto la necesidad que existe y un día como hoy nosotros estamos acá fuera del Consejo Deliberante. Vemos la temperatura que tenemos hoy en Esquel y la necesidad real que tiene mucha parte de nuestra población de tener una vivienda digna. Lo que nos han planteado los vecinos es, ellos no quieren que se les regale nada, quieren pagar sus lotes y poder construir sus casas. Muchos de ellos manifestaron tener los saberes y las habilidades para hacer estas cuestiones y trabajar juntos en la construcción de su propia vivienda sin que nadie les regale nada. Con la posibilidad de pagar, teniendo en claro cuánto pagar y cómo pagar, los vecinos manifiestan que ellos en esa situación les daría la posibilidad de acceder a la tierra y de construir su vivienda. Por eso es que nosotros presentamos en conjunto este proyecto que seguramente nos va a acompañar el oficialismo porque ayer se manifestaron altamente preocupados por la situación habitacional de gran parte de nuestra población. ¿Y esto es únicamente en Valle Chico o otro sector de la ciudad? No, lo que establece en principio son estos lotes en Valle Chico y después un porcentaje dentro de cualquier otra urbanización que haga el municipio dentro del ejido municipal. Valle Chico, por supuesto, que se dedique el 30% de los lotes a loteo social con servicios para que las personas puedan acceder a su vivienda digna. Y hay otras tierras ociosas del Estado Nacional que se vienen reclamando históricamente. Bueno, ya en la gestión anterior teníamos manifestaciones de que estaban adelantadísimos los trámites con las tierras nacionales, cosa que nunca sucedió. Eso, esperemos que sí, porque las ciudades que él está viviendo un momento de emergencia habitacional que hubiera sido también interesante que nuestro Consejo establezca que hay una emergencia habitacional, cuál es el alcance de esa emergencia y que discutamos una política clara de acceso a la tierra que, insisto, ningún vecino pide que se le regale nada. Los vecinos piden que el Estado o nosotros, los distintos poderes del Estado, brindemos las posibilidades de acceso. Ellos pagan su tierra, construyen su casa, y eso les daría la posibilidad de tener una vida digna. Es uno de los derechos humanos básicos en el que una persona puede empezar a gozar del resto de los derechos cuando tiene salud, vivienda, educación, seguridad. Entonces, el tener una casa donde uno pueda desplegar su vida privada, pero a su vez su vida social, es fundamental para todos los vecinos que vivimos en escala. Los que tenemos la suerte de tener una casa sabemos lo que eso significa para el desarrollo de la vida de nuestras familias.